Bueno, buenos días a todos. Daremos inicio a la sesión clínica de inmunología del día de hoy. Yo soy la doctora Ana Karen Chávez Ruiz, soy residente de segundo año del Servicio de Alergia y Inmunología Clínica y agradezco a la asesoría de la doctora en Medicina María del Carmen Zarate para la elaboración de esta presentación. Vamos a empezar con la ficha de identificación de nuestro paciente. Su nombre por siglas es JHPG, siendo un masculino de 46 años, su estado civil es casado, escolaridad, completó la licenciatura, actualmente es empleado, es originario y residente de Monterrey, Nuevo León. El interrogatorio fue directo y el motivo por el cual es valorado por el Servicio de Inmunología es por sospecha de inmunodeficiencia. En cuanto a los antecedentes cerebrofamiliares, no se cuentan con datos con relación a los abuelos paternos y maternos. En cuanto al padre y la madre, ambos viven y no cuentan con algún antecedente de relevancia. En cuanto a los hermanos, cuenta con dos, un masculino y un femenino y aparentemente son sanos. Y de igual manera tiene un hijo que aparentemente es sano. Al interrogatorio también se indagó acerca de la presencia de endogamia, la cual fue negada, así como de infecciones frecuentes en la familia, muertes tempranas, cosanguinidad e inmunodeficiencias primarias. En cuanto a los antecedentes personales no patológicos, el COVID está con dos personas, vive en una vivienda en zona urbana, cuenta con todos los servicios básicos, no cuenta con flora o con fauna, niega el consumo de tabaco, alcohol, tener tatuajes o el consumo de algún tipo de droga, tiene únicamente una pareja sexual, y en cuanto a sus inmunizaciones, refiere a tener un esquema completo, esto únicamente referido de manera verbal. En cuanto a los antecedentes personales patológicos, hablando específicamente de los médicos, tiene varios antecedentes que son de particular relevancia para el caso. En agosto del 2015 presenta un meningioma y además de esto presenta un sangrado intracaneal, requiriendo ingreso a quirófano, en donde se le hace una resección quirúrgica. En febrero del 2017, menos de dos años después, presenta una infección por influenza H1N1, que se complica con un cuadro de neumonía, presenta actelectasias y requiere un internamiento por 16 días. En junio del 2017, de igual manera se evidencia otra infección, que es por el virus de herpes zóster, esto a nivel de cuello, y recibe tratamiento antiviral. En marzo del 2018, se le diagnostica un síndrome sinobronquial y para esto requiere un internamiento de alrededor de 10 días. Posteriormente, en ese mismo año, unos cuantos meses después, empieza a referir un dolor incapacitante de piernas y dificultad para caminar y se le considera únicamente como una neuropatía de origen a determinar. Brincando el año en enero del 2019, se le diagnostica tosferina y requiere un internamiento en hospital por una semana. En marzo del 2019, dos meses después, de igual manera presenta otro cuadro infeccioso relacionado con influenza tipo A, que se complica una neumonía, se le realiza una broncoscopía y un lavado bronquialiolar, se cultiva y se aísla pseudomonas originosa y debido a este cuadro requiere un internamiento en hospital por 10 días. Además de esto, en cuanto a los quirúrgicos, únicamente son relacionados a el meningioma y al sangrado intracranial. Refiere no consumir ningún tipo de fármaco. Las hospitalizaciones son únicamente relacionadas a los antecedentes ya mencionados y no refiere a haber recibido alguna transfusión. En cuanto a su principio de evolución y estado actual, tres días antes de su ingreso y antes de que fuera interconsultado con nuestro servicio, presenta un cuadro de tos no productiva en accesos que progresa en intensidad y frecuencia. Debido a esto, decide acudir a valoración hospitalaria y por medio de los médicos que lo valoran, se decide su ingreso y se queda con el diagnóstico de síndrome de sinobronquial. Debido a los antecedentes que previamente mencionamos, la frecuencia de esos cuadros infecciosos, las complicaciones relacionadas con estos mismos cuadros infecciosos por cuadros virales y el uso de antibiótico-terapia intravenosa durante estos internamientos, se decide interconsultar al servicio de inmunología clínica. A la exploración física, ya en su valoración, se encuentran signos vitales con una frecuencia cardíaca de 103, una respiratoria de 20 respiraciones por minutos, normotensos, saturando el 97% del aire ambiente, con un peso de 60 kilos y una talla de unos 70 metros y un IMF bajo. En cuanto al hábitus exterior, se encuentra masculino de edad aparente igual a la cronológica, sin ninguna fase como tal característica, encontrándose alerta reactivo y cooperador, normocéfalo, ojos simétricos, pupilas isocóricas y normorreflécticas, membranas timpánicas íntegras, se difiere la valoración de la rinoscopía, su mucosa se encuentra hidratada, no hay presencia de úlceras o algún otro tipo de lesión, su farinque es granular, no hay evidencia de placas exudadas a ese nivel, y el cuello se palpa sin adenomegalia. En cuanto a la exploración del tórax, es un tórax normaliño, hay presencia de murmullo vesicular, no se encuentran rocus o sibilancia, en cuanto a los ríos cardíacos, únicamente se encuentran en intensidad adecuada pero una frecuencia discretamente elevada y no hay soplos o chasquidos, se encuentra un abdomen plano que no es doloroso a la palpación superficial ni profunda, y no se evidencia hepatosplenomegalia. Al continuar valorando al paciente, únicamente presenta dificultad para la deambulación, se encuentran pulsos palpables que encuentran extremidades con un llenado capilar menor a 3 segundos, y su piel y anexos se encuentran sin ninguna alteración. En cuanto a los exámenes de laboratorio, y lo más relevante que se evidenció fue una hemoglobina de 12.1, que para su género, que se encuentra por debajo de los niveles, muy discretamente en 12.1, la serie blanca dentro de los parámetros normales, los linfocitos, sí con una disminución en su porcentaje en 11.3, y encuentro los neutrófilos por encima del porcentaje total de la serie blanca. Debido a esto y a los antecedentes que mencionábamos, por parte de nosotros, se decide empezar el abordaje para poder confirmar o descartar una inmunodeficiencia. Ante eso, se solicitan valores estéricos de inmunoglobulina, y además un perfil de linfocitos. El perfil, perdón, los niveles de inmunoglobulinas, en cuanto a la IgM, como podemos ver, se encuentra pues bastante elevada, siendo el valor de corte 2.3 gramos, estas se encontraban en 36.996, bastante elevada, una IgA y una IgG, que se encuentran ambas, para la edad del paciente también, en este caso por debajo de los rangos. En cuanto al perfil del linfocito, realmente el laboratorio lo reporta no valorable, debido a la elevación de IgM. Debido a esta elevación tan importante, se decide solicitar una electroforesis de proteínas, y ante la situación actual del paciente, y el número de internamientos e infecciones tan recurrentes, se decide en este momento iniciar la administración de gamma globulina, por vintravenosa, a una dosis de 800 miligramos por kilo, la cual se administra sin complicaciones durante su internamiento. En cuanto a la electroforesis, podemos ver que las proteínas totales se encuentran prácticamente en el límite inferior, en 6.6. Podemos ver que la albúmina se encuentra por debajo del porcentaje normal, y si nos vamos a la fracción alfa, beta y gamma, si nos vamos específicamente a la fracción gamma, que es donde encontraríamos a las inmunoglobulinas, presentan una elevación bastante importante, en un porcentaje del 33.1%, siendo el valor del límite superior 19.2, y en cuanto a gramos sobre decilitro, se encuentran 2.2 por encima de 1.6, siendo el valor del límite superior. Debido a esos hallazgos, se decide adicionar al abordaje, incluir al servicio de hematología, para descartar o confirmar algún proceso neoplásico que estuviera ocurriendo de manera simultánea. Ante esto, hematología decide realizar una biopsia de médula ósea, y en este estudio se reportó una médula ósea hipercelular del 70% con una infiltración por linfoma no-hotkin de células B. Sobre todo se encontraban células linfoides pequeñas con diferenciación plasmositoide, confirmándose células neoplásicas positivas para diferentes marcadores como CD20, MUM1, y con expresión variable de el marcador CD138. Ante esto, el reporte sugiere un linfoma linfoplasmosítico, y además recomiendan realizar estudios de extensión para poder determinar si no se trata de una macroglobulinemia de Valdenstrom. Ante esto, se continúa el abordaje por hematología, y evidentemente se establecen los siguientes diagnósticos, una macroglobulinemia de Valdenstrom, macroglobulinemia, perdón, y una hipogamaglobulinemia secundaria por este primer diagnóstico. Debido a esto, pues se inicia el tratamiento indicado por hematología, y nosotros como servicio nada más nos quedamos a la par para continuar el seguimiento del paciente. Pero prácticamente quien instaura el tratamiento quimioterapéutico es el servicio de hemato. Ante este caso clínico, el día de hoy vamos a abordar un poco acerca de la deficiencia secundaria de anticuerpos. Podríamos pensar que esta no es una entidad muy común, pero es mucho más frecuente de lo que pensamos. E incluso en algunos escenarios, algunos otros departamentos, algunos otros servicios como son hemato-oncología, pudiesen requerir de nuestra valoración para determinar si establecemos nosotros que la deficiencia secundaria de anticuerpos que ellos encuentran es secundaria a un proceso de base subyacente o a una IDP o una inmunodeficiencia primaria. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de las inmunodeficiencias secundarias. Estas se van a definir como un deterioro transitorio o persistente de la función de las células o tejidos del sistema inmune causado por diferentes factores que no van a ser intrínsecos a este. Estos grupos de factores pueden incluir agentes ambientales, el consumo de algunos medicamentos y una variedad de condiciones heterogéneas. Vamos a tener que entrar algunos factores por mencionarlos son la edad y la prematuridad. Algunos síndromes genéticos, infecciones como es el VIH, en cuanto a los medicamentos, los corticosteroides, los quimioterapéuticos, los inmunosupresores, la radioterapia, enfermedades hematoncolócticas como lo son el linfoma, la leucemia, el mieloma, condiciones como la malnutrición, enteropatías perdedoras de proteínas, nefropatías, incluso el estrés, la hipoxia, y se menciona también que la luz ultravioleta. Todo este grupo de factores pueden llegar a desencadenar diferentes alteraciones a nivel del sistema inmune que van desde afección de las barreras mucosas, alteración en la fagocitosis y en la citotoxicidad de las células, además una producción deficiente o una pérdida de anticuerpos y una alteración o disfunción de las células tecooperadoras, que esto a final de cuentas nos va a llevar a que un paciente presente infecciones recurrentes o incluso graves. Hablando específicamente de la deficiencia de anticuerpos y comparándola con la deficiencia primaria de anticuerpos, que esta entidad va dentro de los errores en datos de la inmunidad que ya hemos visto y platicado en varias ocasiones y que va a resultar per se de alteraciones genéticas. Como mencionaba, en el caso de las inmunodeficiencias secundarias, en la deficiencia secundaria de anticuerpos va a surgir por una condición médica subyacente o por el uso de algún fármaco y esta se va a estimar que es 30 veces más común que la deficiencia primaria de anticuerpos, pero a diferencia de esta deficiencia primaria de anticuerpos, esta secundaria pudiese llegar a ser reversible, sobre todo si la causa subyacente es resuelta. En cuanto a la deficiencia primaria de anticuerpos, vamos a ver que tiene una prevalencia de una de cada dos mil niños y hasta de uno de cada mil doscientas personas de cualquier edad en Estados Unidos. Este es un listado de todas las causas más frecuentes o comunes de las deficiencias secundarias de anticuerpos. Las casillas que vemos en azul son aquellas que son ocasionadas por una producción deficiente de las mismas y las que vemos en una casilla naranja son aquellas que son por una pérdida de estos anticuerpos. Hablando principalmente de las enfermedades linfoproliferativas de las células B y otros trastornos hematológicos, vamos a tener que la leucemia linfocítica crónica, el linfoma y el mieloma múltiple son las principales entidades, seguidas de otras como puede ser la leucemia, como la leucemia amiloide aguda, la leucemia amiloide crónica, algunos otros síndromes mielodisplásicos, incluso la macroglobulinemia de Waldström también entra dentro de esta categoría. Algunos tipos de fármacos desde corticoesteroides, tenemos también algunos anticuerpos monoclonales dirigidos a las células B como los anti-CD20, el rituximab, siendo uno de los principales que se utiliza en una variedad de procesos hematocológicos y no solamente de esos, sino en una variedad de enfermedades. Tenemos a los alquilantes, almetrotexate, análogos de las purinas, incluso fármacos antiepilépticos también se describen que pueden llegar a generar una deficiencia de anticuerpos transitoria. Hablando de los pacientes trasplantados, también son un grupo especial. Aquellas entidades con pérdida de proteínas, siendo la pérdida renal en el síndrome nefrótico, en el caso de las pérdidas gastrointestinales también tenemos un largo listado, tenemos desde la enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca y entre otras, también por afecciones de la circulación linfática, la lintectasia, el síndrome de proteus, entre otros, y también por otras situaciones que se pueden llegar a presentar. Como son la malnutrición, el VIH, la diálisis peritoneal y un aumento del catabolismo como en la distrofia miotónica. Este grupo de pacientes que ya mencionamos que presentan alguna de esas características o alguno de esos padecimientos pueden llegar a cursar con infecciones limitadas o incluso con infecciones sinopulmonares que son recurrentes, crónicas, infecciones sistémicas o complicadas y sobre todo en pacientes trasplantados pueden llegar a tener infecciones por oportunistas como es el citomegalovirus. Ante el crecimiento tan rápido de nuevas terapias que van dirigidas para enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias y malignas, como mencionaba, muchas de ellas son dirigidas hacia las células B y cada vez hay mucha más evidencia que el uso de estas terapias junto con dosis altas de esteroides, sobre todo a largo plazo ya sea en combinación con otros tratamientos pueden llegar a contribuir al desarrollo o a la presencia de esta deficiencia secundaria de anticuerpos. Primero que nada es importante establecer la definición de hipogama globulinemia. Vamos a ver que los puntos de corte para el nivel de IgG utilizados pueden variar algo en la literatura pero el parámetro que vamos a establecer aquí es un valor que está por debajo de 700 miligramos sobre decilitro. En algunas literaturas manejan algunas otras estratificaciones de 699, 200 o 399, de 0 a 199 dándoles ahora sí que una graduación de leve moderada a grave pero como les comento pues esto difiere. Y los intervalos de referencia apropiados para la edad para los pacientes pediátricos y la variabilidad que hay entre los reportes de laboratorio siempre deben de considerarse para poder establecer esta definición. Vamos a empezar a revisar un poco acerca de las enfermedades proliferativas de las células B y empezando con la leucemia limpocítica crónica que es uno de los tipos de leucemia más frecuentes en todo el mundo. Esta transformación leucemica se va a iniciar de manera principal por alteraciones genéticas específicas que van a interferir con la regulación y con la proliferación la apoptosis de las células B clonal. Vamos a ver que la hipogama globulinemia secundaria se puede ver con frecuencia en esta enfermedad debido al proceso de enfermedad subyacente que va a afectar la producción de estas inmunoglobulinas y también relacionado con las terapias dirigidas a las células B y la variedad de agentes inmunosupresores que son utilizados. La incidencia de esta hipogama globulinemia secundaria va a aumentar con la duración de la enfermedad. Entre más prolongada sea mayor incidencia hay y también con relación al tratamiento inmunosupresor. ¿Qué cambios inmunitarios pueden conducir a la hipogama globulinemia secundaria? Pueden ser ya sea por defectos en la maduración de las células B debido a una disminución de las células T helper o un aumento de la actividad supresora de las células T ya sea por una función defectuosa de las células B negativas para CD5 no clonales debido a una supresión directa del CD95 ligando y el 95 que se relaciona con el proceso de apoptosis o muerte celular programada esto de las células plasmáticas CD95 positivas que se encuentran en la médula ósea y también por el reemplazo que hay de estas células B ya transformadas a células de la leucemia linfocítica crónica con una supresión directa de la producción de esta inmunoglobulina particularmente de la G por las células plasmáticas en la médula ósea es importante mencionarles que vamos a enfocarnos sobre todo a la hipogama globulinemia ya que es una de las inmunoglobulinas que se ve más afectada con frecuencia en todas estas patologías y que además es de la que se cuenta con mayor literatura en cuanto al espectro clínico vamos a ver que estos pacientes pueden tener prácticamente un curso sintomático y únicamente presentar ciertas anormalidades en laboratorio pero hay también pacientes que pueden presentar infecciones frecuentes o crónicas que pueden ser incluso graves de tipo sino pulmonar y o por patógenos supertunistas dentro de la evaluación de estos pacientes puede llegar a ser muy complicada debido a que una vez que se nos interconsultan o una vez que nosotros ya llegamos a valorarlos y que tienen este diagnóstico ya están en tratamiento con inmunosupresores pero la recomendación que se sugiere aquí en este grupo de pacientes es que se tomen los niveles séricos de estas inmunoglobulinas al momento del diagnóstico y estarlas monitorizando cada seis meses para poder llevar ahora sí que un registro de los valores de las inmunoglobulinas en cuanto a la vacunación pues se recomienda la vacunación para influenza para streptococcus pneumoniae y para hemófilos influenzae y para pacientes que se encuentran en tratamiento con epratuzumab que es un anti-CD22 estos pacientes sobre todo van a tener un mayor riesgo de presentar infecciones por el virus de varicela zoster y pueden llegar a beneficiarse del uso de profilaxis antiviral pasando ahora al linfoma la hipograma globulinemia secundaria va a ocurrir en el linfoma de células B con mucha menor frecuencia que el mieloma múltiple o que la leucemia linfocítica crónica se reporta una tasa del 7 al 15% antes del tratamiento pero la incidencia de esta vuelve aumenta más bien después de que se inicie el tratamiento con rituximab que es un anti-CD20 ok recordemos que este marcador anti-CD20 se va a encontrar en células pre-B y en células B entonces va a ir dirigida a estas y va a afectarlas y por ende la producción de sus inmunoglobulinas se ha visto que la hipogama globulinemia secundaria de nuevo se presenta hasta en un 38.5% y se reporta una hipogama globulinemia secundaria sintomática hasta en un 14.5% de los pacientes ya que nos referimos con esta hipogama globulinemia secundaria sintomática a que el paciente presente más de dos infecciones no neutropénicas en un periodo de 6 meses posterior al tratamiento con rituximab y tratamiento con gamma globulina para la valoración de estos pacientes también de igual manera se recomienda que se establezcan los valores basales de inmunoglobulinas y llevar una monitorización y en cuanto a la vacunación se recomienda la que está establecida para este grupo de pacientes por lo general esta hipogama globulinemia secundaria va a ocurrir después del trasplante de células progenitoras hematopoyéticas en caso del mieloma múltiple hablando particularmente de esta entidad se cree que la hipogama globulinemia que surge se debe a la expansión clonal de las células plasmáticas productoras de paraproteína que van a conducir a la supresión de células B, C, D19 normales y precursores de células plasmáticas y es común que se presente un fenómeno que se llama inmunoparecia este se presenta hasta por arriba del 90% sobre todo en aquellos pacientes con mieloma múltiple reciente o de nuevo diagnóstico y la inmunoparecia se define como una disminución del 25% del valor de al menos de una de las inmunoglobulinas no implicadas en la gamapatía monoclonal de significado incierto por lo general esos pacientes van a presentar los defectos inmunes morales y van a tener un predominio de infecciones por bacterias encapsuladas sobre todo por algunas cepas de hemophilus influenzae sobre todo del tipo B van a tener una susceptibilidad general amplia y va a incluir infecciones por clostridium difficile por E. coli estafilococcus aureus y también por algunas infecciones fúngicas y virales sobre todo por el virus de varicela zoster un estudio que valoró alrededor de más de 3.000 pacientes con el diagnóstico de miuloma múltiple demostraron que la infección era responsable del 45% de muertes dentro de los seis siguientes meses del diagnóstico y sobre todo las infecciones que se ven se van a ver a nivel del tracto respiratorio en mayor frecuencia cursando con neumonías incluso algunos complicándose con septicemias y en algunos otros presentando infecciones del tracto urinario ahora hablaremos acerca de la hipogamaglobulinemia o deficiencia de anticuerpo secundaria o relacionada a fármacos inmunosupresores de tipo no biológicos vamos a ver que el defecto inmunitario más común asociado con el uso crónico de córtico esteroides sistémicos va a ser la linfopenia de células TCD4 y la hipogamaglobulinemia secundaria se va a describir en del 2 al 58% de los pacientes que se encuentren en tratamiento crónico o con dosis altas de córtico esteroides en pacientes adultos se ve un mayor grado de afección en la inmunoglobulina G comparada contra la IgA o la IgM y hablando particularmente de los niveles de IgG vamos a ver que los ciclos cortos de corticoesteroides orales se van a asociar con una caída transitoria de la IgG durante varias semanas que posteriormente se recupera el tratamiento a largo plazo con corticoesteroides orales se van a asociar con una disminución significativa de los niveles y hay evidencia que los corticoesteroides inhalados no a dosis altas realmente no van a tener una repercusión en los niveles de IgG ¿cuáles son los mecanismos que se han propuesto para el desarrollo de la hipogamaglobulinemia secundaria que se asocia al uso de corticoesteroides? Principalmente el catabolismo elevado de las inmunoglobulinas que hay una síntesis disminuida de inmunoglobulinas debido al aumento de la apoptosis de los conjuntos de células B y o de las células plasmáticas y también que va a haber una regulación a la baja de los genes que están implicados en la síntesis de estas La hipogamaglobulinemia secundaria está asociada a corticoesteroides no se relaciona con una mayor frecuencia o gravedad de complicaciones infecciosas como tal se establece que hay una respuesta a anticuerpos específicos conservada sin embargo de nueva cuenta al utilizar dosis altas de corticoesteroides estos sí se van a asociar con una mayor susceptibilidad a infecciones por oportunistas y esto es secundario a la linfopenia que ocasionan los corticoesteroides en aquellos pacientes se indica una profilaxis para neumonía por neumocistis giroveshi sobre todo en esos pacientes que están altamente inmunosuprimidos con altas dosis de corticoesteroides y eso quiere decir que estén con una dosis de prendizona mayor a 20 miligramos al día o una dosis equivalente durante más de un mes por lo que la profilaxis con antibiótico terapia se debe administrar durante y un mes después de la suspensión de los corticoesteroides sistémicos algunos otros fármacos inmunosupresores con los que se ha descrito también afección de los niveles de inmunoglobulinas son la sulfasalacina el metotrexate la satioprina el micofenolato de mofetilo la ciclofosfamida clorambucil y clorambucilo y hablando específicamente de la sulfasalacina sabemos que es un fármaco que se utiliza de manera amplia en trastornos reumáticos en la colitis ulcerativa en algunas otras enfermedades autoinmunes y puede llegar a generar una deficiencia selectiva de IGA además de esto una hipogama globulinemia que es transitoria y por lo general esa sintomática no nos da mayor problema sin embargo pues también hay afección a nivel de otros puntos específicos del sistema inmune que puede llegar a ocasionarnos infecciones asociadas como sepsis neumonía o también infecciones por patógenos no específicos en el caso del metotoxate que también se utiliza en procesos hematoncológicos igual en procesos reumatológicos psoriasis entre otros se ha reportado que llega a generar disminución de los niveles de inmunoglobulina de manera muy rara y llega a afectar la síntesis de anticuerpos y de igual manera debido a las citopenias que estos pueden llegar a generar nos van a dar un patrón de diferentes infecciones asociadas que van sobre todo desde infecciones por patógenos oportunistas infecciones por virus del herpes entre otras hablando específicamente de la asiatoprina de igual manera se utilizan una variedad de trastornos y se ha visto que se puede disminuir los niveles de las células T y B así como la proliferación de las células B la producción de anticuerpos y la actividad de las células NK danos también una variedad de diferentes infecciones en cuanto al micofenolata de mofetilo va a inhibir la proliferación de las células B y T también va a afectar el reclutamiento de linfocitos a los áreas de inflamación y va a alterar la producción de los anticuerpos por los linfocitos B los pacientes que están con este tratamiento pueden llegar a presentar hipogama globulinemia pero sobre todo es con la combinación de otros fármacos o otros inmunomoduladores en el caso de la ciclofosfamida va a ocasionarse una linfopenia de las células T y B y de igual manera aquí van a ver algunas respuestas suprimidas de los anticuerpos que también esos pacientes pueden llegar a cursar con diferentes infecciones por bacterias hongos virus parásitos hablando ahora acerca de aquellos fármacos relacionados al uso de biológicos tenemos sobre todo y nos vamos a enfocar a las terapias dirigidas a las células B específicamente en adultos vamos a ver que estos fármacos son utilizados de manera amplia y en una variedad de diferentes condiciones ya sean enoplasias malignas de células B o enfermedades autoinmunes y vamos a ver que la hipogama globulinemia secundaria asociada a la terapia dirigida a las células B va a estar afectada ya sea por la condición que tiene el paciente o sea la neoplasia o el proceso autoinmune y el uso de otros inmunosupresores o tratamientos inmunohablativos la mayor parte de la literatura reportada con relación a la hipogama globulinemia secundaria y el uso de terapia dirigida hacia las células B está establecida en torno al rituximab que es un anticuerpo monoclonal equimérico anti CD20 que este va a tener la finalidad de generar la lisis de las células B a través de diferentes procesos como este mediada por citoxicidad perdón mediada por anticuerpos también por el complemento o por apoptosis vamos a ver que el rituximab se va a dirigir a linfocitos pre B y a B maduros sin embargo su uso se va a asociar sobre todo con infecciones graves persistentes y recurrentes se ha reportado que los anti CD20 de segunda generación tienen una mayor inmunogenicidad pero también estos como el ocrelizumab el ovintuzumab el tuzumab y oftaptumumab también se reporta que están asociados con la hipogama globulinemia secundaria y el belimumab es el único que se ha reportado hasta ahora que tiene una tasa mucho más baja de desarrollo para la hipogama globulinemia secundaria ahora ha evidenciado también que las enfermedades malignas se van a asociar con tasas muchísimo más altas de hipogama globulinemia secundaria posterior al uso del rituximab que las no malignas que van con tasas desde el 14 al 50% en linfoma y si la comparamos con otras enfermedades en donde se utiliza como es la artritis reumatoide y la vasculitis por anca tiene tasas mucho menores del 3.5 y el 4.2% se ha establecido que niveles más bajos de IgG previo al tratamiento va a ser un factor de riesgo para desarrollar una hipogama globulinemia secundaria posterior al rituximab y la exposición al micofenolato demofetilo y la ciclofosfamilia también se han asociado con un mayor riesgo de desarrollarla de igual manera los recuentos bajos de células TCD4 que persisten por más de 6 meses después de la administración de rituximab y algunas comorbilidades como son el EPOC la insuficiencia cardíaca afección extraarticular en pacientes que padecen artritis reumatoide diabetes mellitus y neutropenia que llegan a referir factores simulantes de colonias de granulocitos y macrófagos son factores de riesgo para el desarrollo de infecciones las infecciones más frecuentes que van a presentar este grupo de pacientes son las sinopulmonares se van a asociar también con algunas infecciones no bacterianas que incluye reactivación de hepatitis en aquellos pacientes que la padecen y la leuconcefalopatía multifocal progresiva de igual manera algunas otras infecciones virales que se pueden llegar a presentar son las meninoencefalitis enterovirales infecciones por citomegalovirus y el parvovirus B19 en cuanto a la evaluación de estos pacientes se requiere realizar un tamizaje y un monitoreo de los niveles de inmunoglobulina G en suero y además siempre contar con el control de infecciones en dado caso que se requiera con la administración de antibiótico terapia terapéutica o profiláctica también se sugiere realizar citometría de flujo de células B periféricas antes y después de utilizar estas terapias que van dirigidas a las células B en cuanto a la vacunación se describe que es importante la profilaxis en pacientes tratados con rituximab sobre todo por el riesgo de desarrollar infecciones las vacunas se deben administrar al menos 6 meses después del último curso que tuvieron con rituximab y 4 semanas antes del siguiente si la actividad de la enfermedad lo llega a permitir la inmunoglobulina antitetánica va a estar recomendada en aquellos pacientes con alto riesgo de tétanos que han sido tratados con rituximab en las últimas 24 semanas y en este caso no se van a recomendar las vacunas vivas hasta que se produzca la reconstitución de las células B y cuándo va a ser que sucede esto vamos a ver que tras el uso de rituximab tardan alrededor de 6 a 9 meses para que se complete esta reconstitución pero en el caso en donde se utiliza un tratamiento de rituximab combinado con quimioterapia puede tardar desde 18 a 24 meses enfocándonos ahora un poco acerca de los pacientes pediátricos también es un biológico que es utilizado en ellos en diferentes patologías pero los factores de riesgo establecidos para el desarrollo de la hipogama globulinemia secundaria persistente va a incluir pacientes que tengan una menor edad que tengan anemia hemolítica autoinmune síndrome de Evans o trombocitopenia inmune manifestaciones autoinmunes distintas a las citopenias autoinmunes niveles bajos de IGA o IGM previo a la administración del rituximab una recuperación deteriorada después de haber utilizado este anticuerpo estos son los niveles de IGA IGM y el número de células B y también que haya niveles bajos de IGG antes del rituximab se asocia un mayor riesgo de esta hipogama globulinemia persistente a diferencia de los adultos aquí los recuentos de linfocitos bajos no se van a asociar a una hipogama globulinemia secundaria posterior al rituximab y la evidencia de IGG baja en cualquier momento posterior a su administración pues se va a asociar con un mayor riesgo de infecciones en este grupo de pacientes hablando ahora acerca de las condiciones con pérdida de proteínas vamos a tener y vamos a hablar principalmente de dos que es el síndrome nefrótico y la enteropatía perdedora de proteínas que son dos de los más comunes y es lo que más frecuente se va a ver el síndrome nefrótico es principalmente ocasionado por una disfunción a nivel glomerular y va a conducir a una triada clásica que es la proteinuria que es mayor a 3.5 gramos en adultos y más de 40 miligramos día por metro cuadrado en niños cursa con hipoalbuminemia y además de edema es una de las enfermedades renales más frecuentes en pediatría tiene una incidencia reportada de 2 a 16.9 en 100.000 niños y tiene una incidencia anual en adultos de 3 de cada 100.000 la hipogama globulinemia secundaria puede ocurrir debido a la pérdida de proteína urinaria que puede ser exacerbada incluso por deterioro de la síntesis de IgG y el uso de terapia dirigida hacia las células B entre las principales causas podemos dividirlas entre primaria y secundaria de las primarias tenemos a la nefropatía membranosa de cambios mínimos focal y segmentaria y la mesangiocapilar y de la secundaria pues vamos a tener una gran variedad de procesos autoinmunes desde lupus artritis reumatoide vasculitis algunos procesos metabólicos como diabetes amiloidosis enfermedades hereditarias malignidad mieloma leucemia le informa y como mencionábamos pues en muchas de ellas se utiliza la terapia de células B dirigida fármacos también como son aquí los antiinflamatorios no esteroideos pero incluso también con ellos se llegan a utilizar los esteroides entre otras situaciones y en este grupo particular de pacientes los factores de riesgo que van a conferir un mayor grado de infecciones van a ser que tengan una hipogama globulinemia que es muy probable que la tengan y que aparte tengan algún otro proceso subyacente en donde se esté utilizando el rituximab otro escenario es que estén utilizando micofenolato de mofetilo después del uso de rituximab y esto va a conferir mayor riesgo de infecciones sobre todo en pacientes pediátricos que sean dependientes de corticoesteroides y también la evidencia de una IgG menor a 600 se va a asociar con un mayor riesgo de infecciones arterianas entre ellas sepsis neumonía síndrome de dificultad respiratoria aguda tuberculosis infecciones de vías urinarias enterocolitis y panicolitis y entre los patógenos mayormente reportados en este grupo de pacientes que tienen el síndrome nefrótico y la hipogama globulinemia secundaria van a ser estrogiloides y campylobacter yeyuni la evaluación en estos pacientes una vez que ya tenemos establecido el diagnóstico de síndrome nefrótico va a ser a veces muy complicada por el uso de algún tipo de inmunosupresor va a haber muchas veces una supresión profunda de las células B y sobre todo en aquellos pacientes que estén con rituximab o con algún tipo de inmunosupresor oral la IgG más afectada va a ser el subtipo IgG2 y la respuesta anticuerpos de difteritétano se va a encontrar disminuida pero sí conservada hacia los polisacáridos en cuanto a la vacunación la respuesta a las vacunas que se lleguen a aplicar durante este periodo pueden llegar a disminuir sobre todo durante las recaídas por lo que se debe de intentar administrar en el momento más óptimo y realmente no está claro en qué medida la hipogamaglobulinemia secundaria se pueda deber al rituximab a los inmunosupresores como esteroides o la pérdida renal porque esos pacientes tienden a ser pacientes que tienen no solamente el síndrome nefrótico sino van a tener diferentes comorbilidades al mismo tiempo haciendo que el diagnóstico sea muchísimo más complicado en cuanto a la anteropatía perdedora de proteínas vamos a ver que esto se presenta debido a que hay una pérdida neta de proteína de proteína enteral que va a exceder la capacidad del cuerpo para poder sintetizar suficiente proteína para poder reemplazar aquella que ya fue perdida esta va a ocurrir cuando hay una pérdida excesiva de proteínas plasmáticas por el intestino a través de uno de estos tres mecanismos ya sea porque hay una lesión a nivel de la mucosa por algún trastorno erosivo o ulcerativo y va a permitir que haya una fuga del exudado inflamatorio con cruce al epitelio comprometido un aumento de la permeabilidad de la mucosa debido a la alteración de la integridad de la misma con fuga de las proteínas hacia la luz o por una pérdida intestinal de líquido linfático secundario una obstrucción como tal linfática vamos a tener una larga lista de causas de enteropatía perdedora de proteínas algunas más comunes que otras pero van desde úlceras gástricas que es bastante común gastritis erosiva enteropatía por el uso de aines procesos exudativos inflamatorios colitis por clostridum difícil que es común en pacientes hospitalizados entre otras en la evaluación de estos pacientes pues muy probablemente vayamos a encontrar en los laboratorios una hipogama globulinemia presente que curse con linfopenia y que estos pacientes estén presentando un aumento de infecciones recurrentes es muy importante sospechar cuando uno tenemos el diagnóstico del síndrome nefrótico que esos pacientes tienden a ser pacientes con un edema muy importante y con niveles de albumina baja siempre hay que descartar como quiera que haya otras causas de pérdida de proteínas que haya una síntesis subóptima de estas o que haya un proceso de desnutrición subyacente en este grupo de pacientes se puede encontrar un aumento en el aclaramiento de la alfa 1 antitrixina que va a ser compatible con el diagnóstico de enteropatía perdedora de proteínas y vamos a ver que no solo va a haber un bajo nivel de inmunoglobulinas sino también como comentábamos albumina fibrinógeno colesterol transferrina y todo eso nos puede orientar un poco más hacia ese diagnóstico en el caso de trasplante de órgano sólido esto ocurre con frecuencia la hipogamaglobulina y me secundaria va a ocurrir con frecuencia sobre todo después del trasplante y se asocia con resultados clínicos desfavorables ya que se reporta que hay un aumento en infecciones y mortalidad al año por todas las causas en un metanálisis de 18 estudios en donde se tomaron en cuenta 1.753 receptores de trasplante de órgano sólido entre ellos pulmón, corazón, riñón e hígado se evidenció que 45% de ellos desarrollaron hipogamaglobulinemia y hasta un 15% de ellos desarrollaron una hipogamaglobulinemia secundaria grave por lo general esta ocurre sobre todo en el trasplante hepático, cardíaco y de pulmón sobre todo en el trasplante de pulmón y hay una mayor tasa comparada en adultos versus los niños dentro de la evaluación de este grupo de pacientes se debe hacer un tamizaje de inmunidad humoral antes de realizarse el trasplante para poder identificar aquellos pacientes que tienen niveles basales bajos de IgG y que están en riesgo de desarrollar una hipogamaglobulinemia se debe hacer un monitoreo de la disminución de estos niveles también se deben de valorar la pérdida de títulos entre cuerpos específicos también infecciones bacterianas recurrentes y o graves cada 6 a 12 meses posteriores al trasplante son puntos clave que hay que estar valorando se debe realizar un tamizaje y un seguimiento de la IgG incluidas el resto de las subclases como IgA IgM y títulos específicos de anticuerpos contra el tétano semófilos influenzae tipo B y streptococondemone y la vacunación debe completarse previo al trasplante ya que es una parte fundamental de la profilaxis en este grupo de pacientes en cuanto en cuanto al trasplante de las células madre hematopoyéticas va a ser un tratamiento para una diversidad de condiciones hematológicas malignas y no malignas incluyendo las IDPs la reconstitución inmune puede tardar desde meses o años y va a estar marcada por la capacidad del receptor del trasplante para producir ciertos anticuerpos específicos contra antígenos de vacunas y las atenuadas después del trasplante los linfocitos pueden tardar mucho más tiempo en recuperarse las primeras células que se recuperan van a ser las células NK seguidas de las células TCD81 que tardan alrededor de 2 a 8 meses seguido de las células B que van a tardar de 3 a 6 meses y ese tiempo es variable y las últimas siendo las células TCD4 la recuperación del sistema humoral no va a ocurrir incluso cuando haya una normalización de los niveles totales de las células B en los primeros 6 meses y esto es debido a que va a depender la recuperación de otros grupos celulares como son las células B de memoria y las células B vírgenes hasta que no se recupere la capacidad de producir anticuerpos neutralizantes específicos de antígeno esos pacientes van a seguir siendo susceptibles y van a tener una mayor predisposición a bacterias encapsuladas y a virus para la evaluación de este grupo de pacientes el principal indicador del sistema inmunitario van a ser los valores de células TCD4 posterior a que se realice el trasplante en cuanto a la vacunación deben de encontrarse recuentos normales de células TCD4 y respuestas adecuadas de anticuerpos antígenos polisacáricos neumocósicos ya que estos podrían indicar la recuperación inmunológica y ahora sí la capacidad de poder recibir este grupo de vacunas vivas y la inmunización completa se va a repetir dos años posteriores al trasplante de células madre hematopoyéticas cuando el paciente ya esté fuera de cualquier tipo de inmunosupresión y tenga un recuento de células TCD4 mayor a 200 ahora con relación al manejo con gamma globulina vamos a tener que las preparaciones de inmunoglobulina humana se van a encontrar disponibles de manera comercial y se van a obtener de muestras de plasma de más de mil donadores de sangre dentro de su contenido vamos a encontrar entre el 95 y 98% de moléculas de IgG monoméricas aunque también se pueden encontrar elementos trazos de IgA e IgM entre otras proteínas plasmáticas vamos a ver que el tratamiento de reemplazo con la IgG va a proporcionar anticuerpos con estas moléculas monoméricas policlonales poliespecíficas y con un perfil fisiológico de subclases que van de la 1 a la 4 y van a tener una actividad biológica completa en sus regiones para poder permitir diferentes situaciones entre ellas la unión con el antígeno la neutralización de toxinas la opsonización la facilitación de la phagocitosis la activación de inmunoreceptores en utrófilos y macrófagos y adicional a esto la activación del complemento entre los objetivos del tratamiento de reemplazo van a ser normalizar las concentraciones estéricas de IgG y disminuir la gravedad y la frecuencia de los procesos infecciosos la FDA la ha definido como un producto que es eficaz y es capaz de disminuir el número de infecciones bacterianas graves a menos de un evento por año ahora sabemos que hay indicaciones muy precisas para ambos y en cuanto a las etiologías que mencionamos ahorita realmente no hay una indicación definitiva de administrarla en cuanto a las dosis que se utilizan van a ser variables y son utilizadas o indicadas similar a la de las enfermedades como las IDPs y estas se deben de ajustar según la función de la condición clínica y los niveles séricos de IgG en los pacientes aunque se pueden recomendar dosis más elevadas las dosis más elevadas y las dosis más elevadas